Se escucha tocar la banda corridos de alto voltaje La gente que se divierte es pura raza pesada Los cuida la judicial y soldados de la armada El motivo del guateque por todos he recordado Es el cumpleaños del jefe, son muchos los invitados Pura gente del negocio y uno que otro que es colado Se escucha una 380 en bonito amanecer Oaxaqueño hasta las cachas para el negocio es el rey De Sinequi su tejana y una chamarra de piel Va progresando el negocio allá por la Sierra Sur Y en su flamante Cherokee lo mirada al gran señor Lo acompaña siempre el chino, un busteño de valor El jefe Tigre señores es un hombre muy poderoso Recorre toda la sierra para checar su negocio Lo que produce la tierra y a los gringos vuelven locos Alevántense el sombrero Que les falta hacer camino Estos narcos boquiteros, también judicial y guachos Porque con los de allá arriba, él tiene muchos contactos Que salga un grito del pecho, que me tumbe la tambora Corrí dos encabronados pa' sacudir mi pistola Ya estamos muy alterados y hay que amanecer ahora Va progresando el negocio allá por la Sierra Sur Y en su flamante Cherokee lo mirada al gran señor Lo acompaña siempre el chino, un busteño de valor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!